Azafra News, tu podcast aduanal. Bienvenido al podcast aduanal de Azafra, tu fuente de información y análisis sobre el mundo del comercio y las aduanas. Comencemos. La Secretaría de Economía planea revisar el TEMEC en 2025, previendo menor dificultad en comparación con la modernización del Telecán en 2018. El Nilshoring es clave, ya que México busca aprovechar el debilitamiento del mercado chino en América del Norte. Sectores como automotriz, electrónicos y dispositivos médicos serán priorizados para sustituir importaciones asiáticas. Además, la Secretaría trabajará con empresas como General Motors, Intel y Foxconn para impulsar la producción local. El gobierno de Claudia Sheinbaum también pretende combatir la informalidad laboral y reducir los costos de formalización para mejorar la productividad en el país. En otras noticias, el candidato republicano Donald Trump declaró que impondría aranceles del 200% a los vehículos importados de México si es reelegido, duplicando su propuesta anterior del 100%. Durante un mitin en Wisconsin, Trump reforzó su postura proteccionista para apoyar la industria automotriz estadounidense. Esta medida podría encarecer los precios de los automóviles en Estados Unidos, tanto importados como nacionales. México exportó cerca de 3 millones de vehículos a Estados Unidos en 2023 y la industria automotriz teme impactos significativos de esta política. Los sondeos en Wisconsin, un estado clave, muestran a Kamala Harris con una ligera ventaja frente a Trump. Mientras tanto, el SAT ha implementado nuevas medidas para combatir la administración fiscal y reforzar el control aduanero. Estas acciones incluyen una vigilancia más estricta sobre empresas de mensajería que importan desde Asia, asegurando que las mercancías declaradas coincidan con las enviadas. Además, las empresas de importación temporal deberán cumplir con mayores controles para obtener certificaciones. Los agentes aduanales también enfrentan mayor responsabilidad en el cumplimiento de regulaciones. En el ámbito interno, el SAT exige que plataformas en línea retengan impuestos y lanzan nuevos programas de auditoría para sancionar prácticas de contrabando y evasión fiscal a partir de octubre de 2024. Finalmente, México ha alcanzado una participación récord del 15.7% en las importaciones de productos a Estados Unidos entre enero y agosto de 2024, consolidándose como su principal proveedor externo, según la oficina del Censo. Esto representa un incremento de dos puntos porcentuales respecto al mismo periodo en 2023. Mientras tanto, las cuotas de mercado de China y Canadá han disminuido. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó en un foro de Bloomberg en Monterrey que esta tendencia muestra una oportunidad para que México siga ganando terreno. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos crecieron un 12.5% en agosto de 2024, superando las de sus competidores. Estas fueron las noticias más importantes del sector. Recuerda seguirnos para mantenerte informado. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!